Capítulo 17 Germain El capítulo comienza con Jake teniendo un sueño donde se encuentra con su hermano Germain Entonces va junto a Finn a visitarlo a su casa Pero extrañamente su casa está rodeada de demonios A los que mantiene alejados utilizando un círculo mágico de sal Germain vive en una casa llena de objetos extraños y valiosos que su padre robó o coleccionó Y se dedica a cuidarlos y protegerlos de los demonios que quieren recuperarlos También debe mantener cerrado a un monstruo azul llamado Bryce ¿Te despuidas Germain? No, claro que no Se te va a pasar la alarma un día Y te voy a mover desde abajo para que puedas verme en mi parte como Luego en mi triunfo recuperaré el póster que tu papá me robó Bryce, yo puse el póster justo ahí ¿Sigues molesto por eso? ¿Te atreviste a usar taquetes en mi póster? ¡Lo vas a pagar! ¿Sabes Bryce? Te hubiera dejado ir con tu póster hace años Si dejaras de decir esa cosa desde abajo ¿En serio? Sí viejo No quiero voltear esa cinta todo el día Es tu pleito con Joshua porque no podían dejar de discutir por ese póster Bueno, pues entonces seamos amigos Que no, jamás confiaría en ti después de todo lo que dijiste Como Germain mantiene una rutina muy pesada debido a las tareas que tiene que hacer en esta casa Jake le prepara arroz para animarlo Y cuando Germain le pregunta de dónde sacó la sal para hacer el arroz Jake le responde que utilizó la sal del círculo de afuera ¿De dónde sacaron la sal Jake? Usé de la que estaba tirada allá afuera ¿Por qué? ¡Travita a Ariel por favor viejo! Así que por culpa de Jake un demonio entra en la casa Y trata de recuperar sus cintas Pero Germain lo atrapa con una aspiradora Y luego Germain se enfada con Finn y Jake por su estilo de vida Y les confiesa su envidia y su frustración Porque él tiene que quedarse todo el día cuidando los tesoros de su padre Y ataca a Jake en el proceso Jake le dice que él no tiene que quedarse en la casa si no quiere Y como durante la pelea lanzó varios objetos Termina provocando un incendio que consume la casa Por supuesto Finn trató de convencerlo de que apagaran el fuego Pero fue el propio Germain el que decidió dejar que la casa se queme Y se reconcilia con Jake Dándose cuenta de que los años que pasó ahí no valieron la pena Chicos 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 este lugar se está incendiando Si ya dejaron de ser los hermanos enojados hay que trabajar juntos Germain vas a dejarme esperando Que se queme Pero son las cosas de tu papá No creo que está bien Al día siguiente los demonios ya se han ido Y Bryce sale del sótano Este monstruo si se llevaba bien con Germain Y ellos dos se van juntos al bosque discutiendo como amigos Una amistad un poco rara pero me alegro que sean felices Eso es lo que crees Eso es lo que sé Diablos por qué es tan brillante aquí afuera Me dan ganas de hacer explotar el sol y envolver la tierra en tinieblas ¿Ves? ¿Lo estás haciendo otra vez? Gente este episodio tiene un contexto demasiado complejo para esta serie Lo que sucede es que Germain pensaba que estaba honrando a sus padres Cuidando todos los objetos Y lo único que recibió a cambio fue un Nadie te lo pidió Las cosas en la vida real no son tan simples Pero Finn y Jake son muy idiotas y no tienen sentido de pertenencia ni de responsabilidad Yo realmente nunca entenderé por qué el mensaje de esta serie es No tengas responsabilidades Bueno me alegro de que al final Germain se sienta libre Porque Joshua no es digno de nada Él no era buena persona Margaret más o menos Pero Joshua es un imbécil Mi nota final 7-10 Capítulo 17 Parte 2 Papas y helado El capítulo comienza con Bimo, Finn y Jake viendo una obra de teatro de un actor llamado Monty Rogers Que utiliza un sombrero con dos criaturas llamadas papas y helado Luego del show Bimo invita a Morty a cenar a casa Y él acepta pero solo quiere comer papas y helado Esto lo hace porque resulta que las criaturas que están en su cabeza es una maldición Y durante la cena él hace un hechizo para transferirle la maldición de papas y helado a la cabeza de Jake Y luego huye por la ventana Papas, papas Helado Funcionó, soy un oso libre A lo largo del capítulo vemos que estos dos seres solo dicen sus propios nombres Cosa que molesta a Jake Son como dos pokémones Mientras tanto Bimo se hace su amigo y descubre que ellos realmente están hablando un idioma Curiosamente también vemos que Morty extraña a papas y helado Hasta el punto de que se vuelve loco tratando de olvidarlos Al final Bimo logra liberarlos con una canción Y Morty se disculpa con ellos por mantener los prisioneros Yo no sé de qué se disculpa si él también estaba sufriendo En serio, la pasó muy mal Pero papas y helado se van volando y se despiden de sus amigos Lamento haberlos tenido prisioneros por tantos años ¿Pero qué voy a hacer sin ustedes? Papas, helado ¿Qué? Papas, helado Papas, helado Este capítulo fue bastante simple pero me gustó A pesar del inocente que parece también tuvo su momento turbio mostrando la locura de Morty Y también fue bueno ver que Bimo fue útil Normalmente Bimo lo aporta mucho a pesar de ser un robot Pero aquí fue bastante útil Ya con esto compensa el hecho de que casi mata a Jake en el capítulo de la mosca fantasma Mi nota final es 8 de 10 Capítulo 18 Mil Greyballs Otro capítulo que tiene como protagonista a Coober Nuestro cuentacuentos no tan favorito Pero este capítulo es diferente a los anteriores Digamos que este capítulo se divide en dos líneas de tiempo Una que sigue las aventuras de Coober Y otra que nos muestra varios Greyballs Que para el que no lo sepa todavía son los pequeños prismas Que nos muestran pequeñas historias de los protagonistas de la serie En la línea de tiempo principal Coober escapa de unos alienígenas enojados Que lo persiguen por arruinar su boda espacial Entonces su nave espacial se estrella en la tierra Que está en ruinas y ha cambiado mucho desde la época de Finn y Jake Porque recordemos que Coober viene del futuro Durante la persecución Coober utiliza una varita mágica que puede materializar lo que piensa Pero solo logra crear un sándwich gigante Que lo lanza por el aire y hace que su pierna se rompa y caer La historia es un poco random así que para no hacerles el cuento tan largo Coober logra evadir a sus perseguidores y regresa a su nave Un final feliz para él Pero resulta que en este capítulo Coober es una muy mala persona Como todos en esta serie Porque como ya dije lo estaban persiguiendo por arruinar una boda Lo lógico sería que debió ir preso Pero no, huyó como un cobarde irresponsable Otra cosa destacable del capítulo es que en una de las historias de los Graevers Vemos como la dulce princesa espía a sus súbditos Otra vez, más concretamente vemos que está espiando a Starchy ¿Y saben qué pasa? Starchy finge su muerte para poder huir del dulce reino ¿Estarchy? ¿Estarchy acaba de morir? Algún día se darán cuenta todos de que la dulce princesa es mala Otro detalle destacable que vemos en el futuro es a una versión mutante del Rey Helado Me pregunto qué le habrá pasado Aunque tal vez no sea el Rey Helado O tal vez sea simplemente que la maldición logró evolucionar Sé que nunca lo sabré pero es divertido teorizar Mi nota final para este capítulo es 5 de 10 Capítulo 18 Parte 2 Pitidos Gente, este capítulo está protagonizado por el búho cósmico Y debo decir que toda la aura mística que rodeaba al personaje ya murió Para mí murió desde que lo veo en fiestas con Prismo Pero bueno, continuando con la historia parece que hay una máquina que brilla Cada vez que el búho debe hacer realidad un sueño Y esta noche toca un sueño de fin Como siempre el sueño no se entiende nada y no tiene sentido Pero lo importante es lo que pasa al final del sueño Y es que un ave entra y llama la atención del búho cósmico El sueño premonitorio de Finn no tiene relevancia en este capítulo Lo que pasa es que el búho cósmico parece haberse enamorado de la chica Y entonces la busca en los sueños de los habitantes de la tierra de O Pero me resulta raro ¿Por qué se pone a buscar en los sueños de todos? ¿Por qué en vez de eso no le pregunta a Finn quién es la chica y dónde la conoció? Igual al final del capítulo tiene menos sentido pero ya llegaremos a eso El caso es que el búho encuentra a la chica y la invita a su casa Ella está impresionada y quiere saber más sobre el mapa de los sueños Y sobre el trabajo del búho cósmico Y luego ella pregunta si puede ver los sueños de la rareza Él le dice que sí y ella menciona a la dulce princesa El búho cósmico en su afán de impresionarla la lleva al sueño de la dulce princesa A pesar de que presiente que algo no está bien con la chica En el sueño vemos a la dulce princesa siendo buchada por la gente del dulce reino Y la chica a Bel ataca con un aura oscura Y es sacada rápidamente del sueño por el búho cósmico Luego viene la parte más insentido del capítulo Porque la chica se despierta revelando que en realidad es Gaunter Gente, no entiendo nada Empezando por lo que ya dije al principio ¿Qué hacía esta chica en el sueño de Finn si Finn ni siquiera la conoce? ¿Y por qué Gaunter se ve así en sus sueños? ¿Y por qué puede comunicarse de forma normal? Además, durante todo el capítulo vemos al búho cósmico sin hacer bien su trabajo ¿De verdad no hay nadie en esta serie que sea responsable? Ni siquiera voy a molestarme en tratar de descifrar los sueños Porque sé que no tienen sentido y será una cosa súper rara e impredecible Mi nota final es 2 de 10 Bueno gente, lo dejaremos hasta aquí por ahora No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos videos Nos vemos la próxima No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos videos